Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Line of the Twilight Princess HD Y seguimos completando las cosillas que nos hacen falta Así que, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, creo que... Vamos a ir al... Al desierto de Grudo Porque creo que me dejé algún cofre en el patíbulo del desierto Creo recordar que es el primero que no hemos hecho en extra Así que vamos a ver qué hay, ¿no? Vale Obviamente aquí no podemos llamar a Epona, así que cuando llegue allí Vemos qué nos ha faltado y ya está Así que vamos para allá Vale, pues ya estamos aquí Creo que completé, ahora que lo recuerdo, creo que sí que completé todo Así que, a ver, humano Y... Minimapa Vamos a ver Bajo 2 nada Bajo 1 nada Nivel 1 nada Nivel 2 nada Nivel 3 nada Vale Perfecto, pues entonces nos toca ir al... A las ruinas del pico nevado Teletransportar Aquí arriba A la cumbra de la ciba nevada Vale Pues ya que está esto todo completado, pues vamos para allá Vamos a ir completándolo todo, todo, todo Vale Humano, que no nos ve nadie aquí De momento creo que no voy a desafiar a nadie Vale Vamos, no querría desafinar... desafinar... no, desafiar a nadie Oh Oh, ¿te gusta la nieve? ¿Hacemos una carrerita hasta mi casa? Mierda O sea, tengo que desafiarle, si o si Vaya por Dios Vamos Pues esto es desafiar a... desafiar a Jeto A ver quién llega antes hasta su casa Así que... vamos a ver qué tal se nos da ¡Uy! No, me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar Uuuu Tengo esto preparado Me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar Uuuu Mierda, me di... ya llega antes que yo, seguro Jeto no es el difícil La difícil es Jeta Jeta es una máquina, tío Jeta es una maldita máquina Vamos a ir por aquí Que es como un atajo Y creo que si lo usamos podemos ganar al Jeto Vamos Vamos, no tenemos que fallar Uuuu Vale Y... genial Uuuu Vale Lo tenemos, lo tenemos Ganamos a Jeto Genial Y... llegamos Y... pum Genial Uy, que rápido has llegado Jeta No me extraña Vale, pues hemos ganado a Jeto He perdido Tienes buenos músculos De gusto competir así Si quieres echar otra carrera Sube de nuevo a la cumbre Vale Jeto no nos da nada Me parece por ganarle Pero si ganamos a Jeta Me parece que nos da Una pieza de corazón No lo recuerdo Así que no me hagáis mucho caso Pero ya tendremos que ganar a Jeta Así que... Vamos a ver dónde nos hemos dejado Cofres Ya de momento estoy viendo ahí un puntito Vale Aquí nos hemos dejado Dos cofres Tin 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 Que están ahí ¿Cómo? ¿Será así? ¿Será con el mangual? Supongo. Amigo, que hay un hueco. Necesito... Vale. Ahí. Necesito destrozarlo todo. Vale, tenemos aquí un cofrecito. Que son 10 rupias. Ahí nos da una piedra, ¿qué se dice? Y aquí hay otro hueco. Y destrocemos ahí. Genial. ¿Y qué va a haber más? Anda, el sello Q. Genial. Oye, pues viene muy bien el sello. Ya tenemos un montón de sellos. Vale. Qué susto. Me has dado, chuchu. Vale. Arriba tenemos otro que nos hace falta. Otro cofrecito que nos hemos dejado. Genial. Vale. Creo que aquí ponía que nos hayamos dejado otro cofrecito. A ver... No, milimapa. Que siempre me confundo de botón. Aquí nada. Vale. Me faltan en el piso 1. Y por lo que veis ahí, también me falta... Espectro, me parece. Me falta un espectro por conseguir. Vale. Pues entonces tengo que bajar. Vale. Bajemos. Y por aquí me faltan cofres. Genial. Vale. ¡Ay, ay, ay! Dejadme en paz. Dejadme en paz. Vale. Vamos por aquí. ¿Puedo subir? Sí. ¿Puedo subir? Perfectamente. ¿Era por aquí? Era por aquí. Por aquí me faltan cofres. Y es en esta sala. Me falta uno. Ahí. Ahí me falta uno. ¿Seguro? Toma. ¡Morite! Vale. Aquí me falta uno, de verdad. A ver. Y... Vale. ¿Qué fresquito hace ahora, eh? Aquí, supuestamente. Ah, no. Vamos ahí. Es aquí. Claro. Tiene sentido. Aquí. ¿Y qué me das? ¿Bombas? Ah, no. Rupias. Pensaba que me darías bombas. Fíjate. Vale. Pues ya tenemos este de aquí. Vale. Nos falta otro. A ver. ¿Puedo acercarme? Sí, ¿verdad? Genial. Genial. Me falta... Eso de ahí, ¿qué son? Ah, son estas cosas. A ver. Ahí me confundo siempre de botón. Sí, son balas. Vale. Entonces, ¿dónde está el espectro que me falta? Porque siempre vienen marcados también. Bien. Vale. Pues vamos a la otra sala que nos hace falta. Y ya sea caso, miro a ver dónde está el espectro. Vale. Creo que era por aquí. A esta salita de aquí. 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 Ah, aquí. Vale. Aquí. Me falta un cofrecito. ¿Que dónde está? Ah. No lo sé. Sí. No. Es aquí. Ah, porque se accede desde otro lado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Mierda? Se accede desde allí. Vale, vale, vale. Es que es toda la misma sala, pero no es toda la misma sala. Vale, vale, vale. Me parece bien. Ah, por aquí, claro. Aquí es que no entré en su momento. Y me di cuenta de que había aquí una... Una esta. ¿Cómo llego yo allí? Vale. Pues vamos a ver. Según la guía dice que es en el techo. Que en su momento debe ser que no me di cuenta. Y por eso están unidas esas dos salas. Y por eso es imposible llegar desde donde yo estaba mirando ahora. Si no, desde la otra sala. Dice que tiene... El suelo tiene rajas. Y si tiramos el mangual, debería romperse. Así que vamos a mirar. ¿Para qué debería estar aquí? Efectivamente, este suelo de aquí es muy sospechoso. Así que, si hacemos así... Efectivamente. Caeremos aquí, que es donde está el cofre. Genial. Pieza de corazón. Tal y como os he dicho. Si reunimos dos más. Nuevo contenedor de corazón. Y ahora hacemos así y subimos. Genial. Pues ya nos podemos ir. Porque me parece que aquí ya no me falta nada más. Excepto una bolita de espectro. Una de esas de espectro. Que voy a mirar también donde está. ¿Vale? Creo que no es que esté dentro del pico nevado. Sino que en la zona del pico nevado. En la nieve. Está este espectro. Y creo que... Creo saber cuál es. Así que... Porque es que aquí ya hemos pillado los dos que había. Que había una en una pared de hielo. Había un espectro en una pared de hielo. Y había otro... Había otro... No sé, pero lo pillamos también. El día que hicimos la mazmorra del... Del pico nevado esta. Así que vamos para arriba. Y creo saber cuál era. El que no se hacía nada. Por aquí... Es ese... ¿Os acordáis que vimos uno? ¿Aquí? Aunque... Por ahí sonaba. Sonaba uno... Y no sé si... A ver... Pues no me entiendo. Uno de cinco. O sea que sí que había uno en las ruinas. ¿Dónde está entonces? Claro, aquí hay uno. Entonces no me entiendo. O sea, ¿dónde está el otro? Vale, tenemos otra alma de espectro. Bueno, vamos a pillar el otro que está por allí. Aquel que está debajo del pinito. Ven a mí, amigo mío. Vale... Y... Nos lo pillamos. Genial. Perfecto. Esto de aquí tenía pinta de ser alguna caverna de pruebas o algo. Ya lo sabía yo. Pico nevado. Vale, es que están desperdigadas. Tengo miedo. Uy, que me congela, tío. ¿Lo habéis visto? Uy, hay, hay... Hay cacharros de estos de ahí. De los pichos estos... Congeladores. Uf, hay tres. Ya podíais haber apintado mejor. Vale. Ya me congela, ya me congela, ya me congela. Cuidado. Vale. Ahí tenemos uno. Estoy más callada en estos episodios, pero es porque... Estamos haciendo cositas. A ver que me persigan. Estos... Fritzar, creo que se llamaban. Bueno, un mini Fritzar, porque los Fritzar eran los grandes. A ver, si hago así, llego. Nada, no llego así de broma. Ni de Blast llegas. Vale. Ya le he dado dos veces, eso está bien. Venga. Rompemos a... Pensaba que de aquí lo vamos a romper dos de un tiro. Bueno, no pasa nada. No hay prisa. No hay prisita. No, no llego ahí. ¿A dónde vas tú? ¿Qué tal de prisa? ¿Llego bien? No, no llego. No llego, pero él sí llega a mí. No, no, no. Mentira. Mentirosa. Vamos a derrotarlos a todos, porque normalmente suelen aparecer cosas, como siempre, os digo, cuando derrotamos a todos los enemigos. Bueno, no pasa nada. Tenemos vidas de sobra, que por eso estamos consiguiendo todos los platones. A ver. Genial. Da igual las rupias. O sea, siempre le digo a eso de que no le digo que no es nunca una rupia. Pero bueno. Ah, no. Pues no ha pasado nada. Bueno, no pasa nada. Entonces. Oh, wow. La rupia naranja. Maravilloso. Supuestamente. Ya sé dónde está la... El de las ruinas del pico nevado. El espectro que nos falta. Yo diría que le he dado y no ha aparecido, pero... A lo mejor luego editando me di cuenta de que no, pero bueno. Me transformo otra vez en humano. Vale. Y ahora vamos a bajar otra vez. Haciendo snow. Así que os lo pasaré en cámara rápida o os lo quitaré directamente. Hola, Jetta. Has ganado también mi anidita. Es muy buena. ¿Te apetece deslizarte también contra mí? Venga. Magnífico. Vayamos hasta mi casa. Vale, a ver si podemos ganar a Jetta. No creo, porque no la suelo ganar a la primera. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Voy a sacar la espada. Voy a hacer un pelín de trampas, entre comillas. Tendría que poner en la... Tendría que poner en la... En la pantalla Gimba primero. Creo que voy yo, porque Jetta aún no ha pasado por el puente. Así que... Eso está bien. Pero más, está llegando hacia mí. Está llegando hacia mí. Está llegando hacia mí. ¡Pum! Vale. No me vas a ganar, Jetta. Te lo advierto. Y... Este sí que hay que... Sí que sí que hay que cogerlo para... Ganar a Jetta. Vale. Le he dado ahí un poco. No. Me gana. Ya está. Definitivamente. Me gana. Sí, porque estoy perdiendo velocidad. Sí. Definitivamente. Me ha ganado Jetta. Ya lo sabía yo. Pero bueno. Como os he dicho. Has perdido. No pasa nada. Porque yo solo quería venir hasta aquí. Así que... Ya está. Esta vez he ganado yo. No pongas esa cara tan tristona. ¿Quieres echar otra? No. Bueno, pero aquí cuando... No, 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 no. Tu récord es tal. Intenta bajar ese tiempo. Vale. Supuestamente... Cuando entro aquí, cuando ya tengas el mangual, hay tres estatuas a los lados. Tres armaduras. Vale. Hay una, dos y tres. Y supuestamente si le doy a esto en medio... Debería aparecer un espectro. Pero no aparece. Súper raro. A no ser que tenga que romperlas del todo, del todo. ¿Qué puede ser? Ajá. Estabas ahí. Vale, vale, vale. Joder. Tienes que haber aparecido de forma diferente. En plan, yo que sepa. Cuando destruyo la armadura y tal. No cuando tengo que destruir toda la armadura completa. Vale. Ya está. Ya tenemos todas las armaduras del espectro de aquí. Genial. Vale. Pues me transformo otra vez en humano. Vale. ¿A qué vamos ahora? Vale. Vamos a intentar conseguir todas las del... Todas las del pico nevado. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vale. ¿Entonces qué es eso de ahí? No sé. Ahora lo miraremos. No, no, no. Me quería transformar. Éramos tres de cinco, así que no está nada mal. Así que vamos a ir otra vez aquí arriba. Genial. ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting! Perfecto. Esto ya lo hicimos, que es lo de las estas. Y es de noche, con lo cual pues está muy bien. Así podemos verlo todo. Voy a intentar romperlo todo y hacer todo para que salgan. Bueno. Vale. Puede que aparezca alguno. No lo sé. Aquí. Y si no, pues no lo habéis visto. O ahí. Ah, amigo. Aquí hay cosas. Perdón. Aunque no sea un espectro. Que es lo que íbamos buscando. ¡Ah! ¿O sí? Hola. Ay, que estornudo. Vale. Me parece bien. Pues ya van cuatro. Vale, vale. Solo nos queda una. Solo nos queda un alma de espectro. Y ahora, pues, yo que sé, habrá algo que hacer aquí. Supongo. Pip, 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 pip. Aquí. No. Ahí. Eso era lo que yo quería. Vale. Una. Y dos. Y cofrecito que te creo. A ver qué tiene. Genial. Vale. Y cien roquias. Bueno, si necesitáis dinero o por lo que sea. Pues tenéis ahí dinero. Es verdad que tenía que salir por aquí. Así que me convierto en lobo. Y antes de que pase la noche. Uy. Antes de que pase la noche. ¿Qué nos hace falta? Uy, ya me... ¿Iba a pasar por ahí? Think, sin... No sé. Un poco extraño el tema, eh. Voy a ir así. Aunque os moleste un poquito. Porque necesito ver en la oscuridad dónde está el espectro que me falta. Y ahora, en forma de lobo, que estamos aquí ya en las ruinas. Tenemos que ir hasta esta cima. Y allí está nuestro amiguete que nos falta. Ahí está. Vale. En forma de lobo tenemos que subir hasta aquí arriba. Sube, sube, sube. Genial. Y aquí ya está nuestro amigo. Hola. Toma. Toma. Y... Aquí estamos. Genial. El alma de espectro. Perfecto. Vale. Pues ya. Ahora sí que sí. Cinco de cinco. Puedo tachar. Todas las del pico nevado. Vamos a teletransportarnos a... Siguiente que hicimos después del pico nevado. Fue... El templo del tiempo. La morada sagrada al templo del tiempo. Nos vamos a ir. A por las piezas de corazón y los sellos y las cosas que nos hagan falta. Nos hayan faltado de aquí. Vale. Estamos aquí. ¿De aquí cuántos hay? Tres de seis. Y... Nada. Vale. Esto sí era para acá. Transformarme en humano. Me va a saltar bien para el tiempo. Uh. Hola. Amigo. No te esperaba yo aquí. Venga. Pues otro. Total. Hay un montón. Genial. Pues no la esperaba yo aquí a este. Fíjate tú. Al alma de espectro. Genial. Estamos aquí, eh. Como siempre, mirad el mapa para ver dónde estamos. Ya está. Aquí estamos. Aquí estamos. Genial. Vamos aquí a ver qué nos hemos saltado. Vale, déjame mirar el mapa. Vale. Nivel uno, nada. Uh. No es que nada. Es que nos falta la propia brújula. Fofofofofofo. Claro, claro, claro. Pues a ver, espérate. Ruinas del pico nevado. Nada. El templo del tiempo. Vale. Está... ¿Dónde estás? En el quinto piso, en serio. Pues sí, amigos. Está en el quinto piso. Por aquí nada. Este es el piso cuatro. Casi me caigo. Aquí no iba prestando atención. Voy prestando atención a mi libro. Y no voy prestando atención al resto. Vale. Piso cinco. Vale. Aquí es donde... Me dejé la brújula. Me la dejé aquí. ¿En serio? Me dejé aquí la brújula. Mira que soy imbécil, eh. Mira, 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 mira. Tino, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Ahí estaba. La brújula. Me pasa el templo sin brújula, ¿qué te parece? Vale, me quedaba ahí en el cofre Vale, no me voy a morir de risa, ¿eh? Pero hubiera estado bueno, ¿eh? Que de repente digas eso Que lo único que me faltaba aquí era la brújula Casi te podría decir que sí, ¿eh? Porque en ese cofre En ese cofre, ¿qué hay? En ese cofre hay Una pieza de corazón ¿Te lo puedes creer? No, pero una pieza de corazón es bastante y es suficiente Vale, pues tenemos que venir aquí Y pi, 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 pi Hay que ir allí al fondo Aquí estamos Y aquí Me faltó una pieza de corazón En este lado ¿Qué te parece? ¿Qué es? Cargándome toda esta gentuza Seguramente Tengo la mejor espada del mundo Tiene un tallo dentro ¿Por qué no me haces estos de un golpe? ¿Por qué haces el tajo? Ahora, ahora que hemos derrotado todo ¿Es que aparece el cofre o no? ¿No? ¿Entonces qué hace falta? Para que aparezca este cofre Ese botón, ¿verdad? Tío, ¿por qué tanta alergia? A ver, me voy a poner justo donde está el Venga Athena Venga Cáete Ahí estamos Uno Ya Tendré que ponerse otro allí Tendré que echar uno allí Vale Vente para acá Ya está ¿Estás ahí? Vamos Ahí está Ya está Pieza de corazón Ya está Templo del tiempo Completado Bueno Ahora Es cuando vamos a completar el templo del tiempo Pieza de corazón 4, 6, 1, 1 más Un 5 Y 6, 7 8 Ya está Ya está Ya está 4, 3, 2, 1 Perfecto Perfectísimo Vale Si vamos deprisa Llegamos Al espectro Que hay en el lago de Hylia Vamos deprisa Vamos deprisa Vamos deprisa Vamos deprisa Que llegamos al del lago Genial Venga Y Corre Está allí Está allí Nos está esperando Y Vale 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 Y Genial Genial Ya estamos Ven aquí amigo Ya te vi yo el otro día No pude combatir contigo Toma Toma Y Vámonos Genial Otro alma de espectro Y con esta van 27 27 27 De no sé cuántas son A ver Cuántas son De estas son No Me estoy diciendo No es Son 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 Creo que son 40 No 60 60 60 60 60 Él nos pedía 20 Pero Mirad Allí hay otro ¿Veis? ¿Lo veis allí? Pero A ese tenemos que llegar Siendo O sea No siendo Sino Volando Con Con un cuco Así que Ahora mismo Pues no Y creo que por aquí Había otro A ver ¿Tiene ahí? Mira Ya hay otro A ver si llegamos a tiempo Ese era el que yo estaba pensando ahora A ver si llegamos A ver si llegamos Venga Tenemos que llegar Tenemos que llegar Venga Por aquí Que aún puedo Rácticamente Ir rápido Vamos 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 Y Llegamos Aquí estás Vale Hola Amiguito Amiguito Ven aquí Ahí estamos Ahí estamos Y me la llevo Genial Alma Espectro 28 Vale Y ya está El que nos falta Pero bueno Es lo que hay Así que vamos a ir a Celestia A conseguir Los cofres Que nos faltaron Vamos a ir a Celestia Vamos a ir a Celestia Vamos a ir a Celestia Gracias por ver el video.